La Argentina tiene que salir de la pandemia y tiene que salir con los argentinos conservando lo que tenían y pudiendo caminar mirando el futuro. El sostenimiento del parque demuestra la decisión del presidente Alberto Fernández y de cada uno de los que integramos el gobierno de defender cada puesto de trabajo en la Argentina, porque no hay recuperación de la Argentina si no hay mercado interno, no hay recuperación de la Argentina si no hay trabajo, si no hay salario, si no hay consumo. Ojalá que esta apertura sea un síntoma más de que la vacunación, la inmunidad, el trabajo, el crecimiento sean los signos que marquen la Argentina del 2021. Crecer unidos y vacunados es la tarea que el presidente, el gobernador y cada uno de nosotros tenemos que enfrentar a lo largo del 2021.